Continuamos con más, en el plano nacional cayó el telón del cuadra cross y el cross country, repasamos también algunas participaciones de ticos en el extranjero. En medio del calor, el viento y el polvo de la pista a la torre en San Mateo de Alajuela, las dos disciplinas de cuadra ciclos que se disputan en el país tuvieron su gran final del campeonato. En el cuadra cross, el ganar los dos hits de la última jornada le dio el cuarto título consecutivo a Leopoldo Díez en la clase de expertos. Díez sumó un total de 297 puntos mientras que su seguidor, Novi Solano, se quedó con 270. El campeonato la verdad y bastante bien, bastante contento porque ya hoy pude cerrar de primer lugar, venía con cierta presión porque llevaba 21 puntos de ventaja, entonces todavía matemáticamente me lo podían quitar, quería acomodir al lugar, ganar el primer hit y ya asegurarme un campeonato, cosa que por dicha pasó. Una de las categorías que tuvo un desenlace muy cerrado fue la de pre-expertos. El sábado, el líder Ricardo Lizano sufrió una caída que lo hizo terminar en el último lugar y además tuvo una lesión en su dedo pulgar de la mano derecha. El domingo, Lizano salió a la pista pero al terminar de tercero, sumado al primer y segundo lugar de Johan Aguilar, le dieron el campeonato a Aguilar. La verdad estuvo muy difícil, demasiado polvo, entonces usted ir atrás es demasiado imposible ver. Por dicha, ayer se logró el primer lugar y hoy se logró un segundo, pero yo ya venía arrastrando muchos primeros lugares, entonces gracias a Dios se dio ese campeonato victorioso, gracias a Dios. Ayer durante la carrera, digo de primer lugar y tuve desafortunadamente una caída, pero bueno, un año muy satisfactorio y gracias a mis patrocinadores, Loctay, Stuart Chan, Taller Calín y ya el otro año hoy para la categoría de expertos. En la clase de novato, Juan Gabriel Trejo ganó los dos hits del fin de semana y de esta manera celebró el campeonato. Agradecidísimo con el señor porque empecé un poco fallándome la máquina al cuadra. En la tercera fecha fue cuando empecé a subir, a puntuar bien, gracias a Dios. Cada fecha me iba súper bien y bueno, llegué a la final un poco tranquilo, confiado en poder ganar. En la división de los 200 centímetros cúbicos, la fecha fue ganada por César Jiménez. El campeonato quedó en manos de Edixon Hidalgo y en veteranos, el primer puesto del fin de semana fue para Edi Hidalgo, mientras que el dueño del campeonato fue Juan Diego Suárez. Ahora vamos a repasar lo que sucedió en la final de Cross Country. Las condiciones cambiaron radicalmente para los pilotos una vez que la lluvia hizo su aparición para los últimos hits de la jornada, ya que pasaron del excesivo polvo al barro. En 4x4A, Bernal Alfaro ganó el campeonato a pesar de que su rival, Cristian Zamora, hizo un último intento para alcanzarlo, ganando la fecha. La ventaja va en la condición física más que todo, la máquina influye mucho, me fue bastante bien, no topé con ningún tropiezo en las carreras, entonces me fue bastante bien. La clase de 4x4C fue ganada por Leopoldo Díez Padre, seguido por el campeón Eric Zamora, quien de esta manera sumó un título más a su amplio currículum en este deporte. En esa clase, Fernando Madrigal abandonó la lucha desde el primer hit por problemas con los frenos de su cuadraciclo. Creo que para este otro año que viene, creo que va a estar mejor porque ya se quieren meter muchos corredores nuevos que andamos en paseos y en vacilones ahí, entonces se quieren meter a correr porque es un deporte tan bonito y entonces todos lo tenemos tan bonito que es sano. Una de las luchas más cerradas se presentó en 4x2C entre Johnny Guzmán y Rudy Flores. Guzmán salió con todo y ganó la fecha, asegurándose así su campeonato en la clase. Randal Castro y Maynor Quesada se coronaron en 4x2A y B, respectivamente. Mientras que en las categorías menores los nuevos campeones son Sebastián Murillo y Sebastián Araya en 50 y 80 centímetros cúbicos.